Es increíble, exclamó el técnico de Universitario, Jorge Fosati, al enterarse de las limitaciones en cuanto a los fichajes de futbolistas para el clausura en Perú. El estratega uruguayo también se refirió al posible regreso de Edison Flores al equipo Crema. Hola, aficionados, y sean bienvenidos a nuestro canal de noticias de Universitario de Deportes, donde podrán estar al tanto de todas las noticias actualizadas, rumores, fichajes y mucho más de su equipo favorito. Para que no se pierdan estas noticias de primera mano, les pedimos que le den me gusta a este video y activen la campanita, así el youtuber les notificará. Gracias. Vamos a la noticia. El técnico de Universitario, Jorge Fosati, quedó impactado al enterarse de una cláusula en el reglamento de la Liga 1 que restringe a su equipo a fichar solo a un jugador para el torneo clausura, luego de no haber ganado en la apertura y buscar reforzar el plantel. No puedo creerlo. Pregunté esto ocho veces y me confirmaron que solo podemos traer un refuerzo. Incluso si prestamos a cuatro jugadores, solo podrá llegar uno. Nunca había visto algo así, exclamó el estratega uruguayo en una entrevista para el programa Tiempo Crema en Nativa. Según el artículo 24 de las bases del campeonato, durante la Liga 1 2023, los clubes podrán inscribir un total de 27 jugadores. Los futbolistas nacionales nacidos en el año 2002 o después no ocuparán plazas en la contabilización de la cantidad máxima quieren de futbolistas. En cuanto a las fechas del mercado de pases en Perú, según el reglamento vigente de la Liga 1, este se encuentra abierto desde las cero horas del martes 30 de mayo y se cerrará el domingo 25 de junio a las 11.59 de la noche. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de fichar a Edison Flores, el volante del Atlas de México y de la selección peruana, Jorge Fosati respondió que, en Perú, todos sabemos quién es él. Solo espero que los dirigentes hagan su trabajo. Hincha de los merengues, en realidad también me sorprendí al saber que la U solo podrá traer un solo refuerzo para el clausura, creo que nunca vi algo así en ningún otro país, pero desafortunadamente aquí es así. Ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has visto algo similar antes? Deja tu comentario, es de gran importancia para nuestro equipo crema. Gracias a todos.